Música Declarada capital del grupo yihadista Estado Islámico desde que fue tomada el año pasado, la ciudad siria de Raqqa fue objetivo de una serie de bombardeos del régimen de Bayar al-Assad que se cobraron casi un centenar de víctimas el martes. Uno de los balances más mortíferos hasta la fecha. Más de la mitad de los muertos eran civiles, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Estas imágenes fueron tomadas de YouTube, publicadas en un canal cercano al grupo, que afirma que se trata de la ciudad de Raqqa luego del bombardeo. Otros videos de este espacio fueron autenticados por la AFP. Según el director del Observatorio Sirio, tras el primer ataque la gente se aproximó para socorrer a las víctimas y en ese momento se produjo un segundo bombardeo. En Europa, mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel consideró este miércoles al grupo Estado Islámico como una amenaza. Es una de las amenazas más brutales a la vida de las personas en la región. El Estado Islámico también está atrayendo a miles de combatientes extranjeros de todos los países del G20, en el otro hemisferio o aquí en Europa. Su radical falta de inhibición y su disposición a matar también amenaza nuestra seguridad. El conflicto en Siria ha matado a más de 195.000 personas y ha obligado a millones a abandonar sus casas desde que comenzó hace tres años y medio como un levantamiento contra el presidente Assad.